Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi, mini-mi, mini-mi A la Doncho Fusil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre la poderosa Mi súper bañada en oro, bien placosa Un combo y atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente de cualquier cosa Oscuros los vidrios, de las trocan que ando Para ver una plebe, que ando enamorando Deseando, deseando llevarla pa'l cuarto Disculpe comando, que andaré ocupado Mi aroma a las morras, me las vuelve locas Le lavo el perfume oloroso a todas horas Les gusta mi esclava de oro, color rosa Reloj diamantado, que me marca la hora Y así suena Peán Martínez Sí, sí, sí Fresita egocéntrica, mamoncita me gusta Seré seria con todos, conmigo disimulas Disimula, disimula que este chacal te gusta Miras mis tatuajes y hasta más te enculas Te gustó este vago, tú no tienes la culpa Lo que apunto le pego y te apunte disculpa Tú ya no te aguantes, ven, solo disfruta Solo no te espantes cuando mires mi fusca Bélico, excéntrico, mi flor de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi Mini-mi, mini-mi, a la doncho fusil A las fresas les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siempre la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Tengo muy atrás, cuidando la zona Los radios sonando pendiente de cualquier cosa Para ti, para ti Mini-mi, mini-mi, mini-mi No one would think that we could be together Cause you're more like Angelina And I'm more like Michael Cera And every day that I'm with you It feels like a movie scene Where the dumbass gets the girl Yeah, the girl of his dreams Yeah, we fight and we are here But babe, we come back in Every scene Yeah, every day that I'm with you It feels like a movie scene